Eso ha pegado como cultura, porque durante siglos se dijo que los gitanos en sí no teníamos cultura. Éramos blancos, que realmente teníamos una forma incívica de vivir, de libertinarse, y que teníamos que pagar incluso con la muerte, como describe Cervantes en el libro de la gitanía. Realmente, cuando nosotros los gitanos durante décadas, cuando vino la democracia, empecemos a verbalizar que necesitábamos, que habíamos pasado una etapa o unos siglos de persecución y que ese era el hecho de nuestras desigualdades que sufríamos en aquel momento y seguimos sufriendo o padeciendo, se nos empezaba a decir que entrábamos en la cultura de la queja, que éramos unos victimistas, que realmente no miráramos hacia el pasado, miráramos hacia el futuro. Se nos empezó a culpabilizar sobre todo a todos aquellos gitanos y gitanas que empecemos una lucha social defendiendo nuestra cultura y defendiendo nuestra historia y defendiendo que se reconociera aquel pasado. Realmente hubo, realmente cuando llegó en la democracia, hubo una gran reeducación social hacia los gitanos y gitanas que empezábamos a despuntar o empezaban a despuntar en el ámbito social y empezaban a reivindicar. En la historia también, las mujeres gitanas que pagaron el pato, digamos, por sus diferencias raciales, tuvieron que sufrir o tuvimos que sufrir en nuestras carnes realmente aquellas políticas por las cuales se nos consideraban las otras mujeres. ¿A qué me refiero cuando digo las otras mujeres? Fuimos un modelo de mujeres opuesto al modelo occidental en el 1500 cuando lleguemos aquí. Unas mujeres que realmente había que reeducar porque teníamos una economía propia. Cuando las mujeres blancas han tenido que luchar no hace mucho por conseguir su independencia económica y acercarse al mercado de trabajo estructural, cuando las políticas de estos mismos años nos dicen a las gitanas tenéis que incorporaros al mercado de trabajo, nosotros las preguntamos y decimos ¿qué mercado? Si nosotros hemos estado siempre. Nuestras antepasadas han tenido un coste social simplemente por el hecho de tener una independencia económica. Y esos fueron los primeros factores o las primeras incidencias que cuando lleguemos a España o a Europa saltaron las alarmas. Tenemos un montón de mujeres ocupando espacios públicos porque las gitanas, entre la cultura y la cultura gitanas, nunca los espacios públicos estuvieron separados entre hombres y mujeres, al igual que también fue una lucha de las mujeres blancas. Nosotras, las mujeres gitanas, compartíamos los espacios públicos con los hombres y nuestra economía propia. Y ese fue uno de los costes que primeramente tuvimos que pagar cuando entremos en Europa. Sin ir más lejos, cuando hablamos del feminismo dentro de la cultura gitana, tenemos que contextualizarlo en la entrada de la democracia, cómo surgen realmente los modelos de asociacionismo dentro del Estado español y más concretamente de Cataluña. Yo me atrevería a decir que el feminismo organizado de las mujeres gitanas en sí no es un feminismo creado desde las necesidades de las propias gitanas. Y es la verdad. O sea, cuando empiezan a surgir las reivindicaciones sociales dentro de España, empieza a haber una élite, sobre todo desde la iglesia, a empezar a educar a estos gitanos para que se empiecen a organizar en las propias asociaciones. Pero para conseguir los mismos fines, los mismos fines que las primeras pragmáticas que se aplicaron en el 1499. O sea, los fines eran siempre la negación de la cultura y el que los gitanos nos acercáramos al modelo occidental, económico, capitalista, para que así pudieran desaparecer nuestra cultura milenaria, comunitaria, basada en la solidaridad, y en el clan. Realmente, este era el fin político y el fin de las administraciones. El verdadero fin. Cuando empiezan a educar a los primeros gitanos, y digo a los primeros gitanos porque entre ellos estaba mi padre y mis propios tíos, yo era muy pequeña, pero sí sé, por lo que conozco mis propias carnes, que se empezaba a hacer una educación realmente de que tenéis que organizaros, crear asociaciones para poder acceder a los espacios públicos, para poder llegar a conseguir una igualdad, pero una igualdad en el mercado de trabajo, una igualdad en el sistema educativo, una igualdad, que está muy bien, que está muy bien, pero absolutamente para nada se metaba una igualdad con tu propia identidad como gitanos y gitanas. Cuando realmente se planteaba ese planteamiento, a los gitanos que realmente se planteaban ese planteamiento, se les trataba de retrógrados, tal cual, y se les apartaba del movimiento social gitanos, porque el poder del movimiento social gitanos no lo tenían los gitanos, los tenían los cuatro payos y las cuatro payas, que venían a manipular y tratarnos como marionetas. No obstante, de ahí surge, indudablemente, la iluminación de algunos técnicos y técnicas gitanos y de las administraciones, en empezar a ver la necesidad, ellos mismos, de que las mujeres gitanas teníamos que empezar a organizarnos. ¿Por qué teníamos que empezar las gitanas a organizarnos? Pues simplemente porque las gitanas estábamos sometidas a una cultura milenaria que nos oprimía y teníamos que conseguir nuestra liberación. Y nuestra liberación era liberar lo de los hombres gitanos, que eran los que nos subyugaban y nos tenían limitadas dentro de una cultura machista y patriarcal. Realmente, cuando llegan los primeros feminismos, a las comunidades gitanas llegan impuestos, llegan realmente creados y concesionados desde un feminismo payo, por decirlo así, y desde unas necesidades payas hacia los gitanos. O sea, tenéis que liberaros, tenéis que acceder al mercado de trabajo, tenéis que acercaros realmente, así conseguiréis la igualdad, conseguiréis emanciparos. Y realmente ese movimiento feminista no tiene éxito dentro de la comunidad. ¿Dónde tiene éxito? En las gitanas, que realmente son reeducadas desde el modelo occidental blanco y realmente de élite, que no viven en los barrios ni viven en las comunidades gitanas y que realmente no son transmisoras de cultura en ningún momento. Son personas que se acercan a la comunidad de una forma que transformen la comunidad conjuntamente con la comunidad y por otra parte, pues las gitanas de a pie o las gitanas de base se apartan porque nosotras no concebimos realmente un feminismo sin hacer un análisis de cómo nos atraviesa también el racismo o de cómo ese racismo no nos oprime a nosotras, sino también nos oprime al resto de nuestra comunidad. Era enviable. Tampoco miramos un feminismo individualista donde a mí me acerca el mercado de trabajo y realmente no hace un replanteamiento o un análisis desde mi propia cultura para analizar realmente qué me conviene como cultura y qué no me conviene como cultura. O realmente que hacer un análisis del feminismo payo y decir que han perdido las mujeres payas en el camino hacia el feminismo. ¿Me conviene a mí o no me conviene a mí? ¿O cómo lo podría yo hacer para que realmente me convenga? Bueno, podríamos decir que ese es el feminismo que existe hoy día y el que nos representa en las administraciones muchas veces, en los congresos, de cara a la sociedad mayoritaria, porque es el que da la palmadita a las espaldas y dice, qué bien lo estáis haciendo las gitanas. Porque realmente es el modelo de mujer que las feministas payas quieren ver. Porque es un reflejo del feminismo payo. Es como realmente la sociedad madriditaria y los blancos quieren ver de las sociedades de minoría, quieren ver personas que se parezcan a ellos. Es que no hay más. No hay otro planteamiento. Entonces, claro, nosotras realmente desde las asociaciones gitanas, que no somos las empoderadas legislativamente, ni somos las que recibimos las grandes subvenciones, ni los grandes apoyos, ni las palmaditas en la espalda, somos mujeres individuales que trabajamos en entidades, que empecemos a trabajar por nuestra comunidad en general y que a través de trabajar en nuestras comunidades, en nuestros barrios, vimos que también había unas necesidades de género específicas. Entonces, a través de ahí empecemos a crear una red de mujeres entre nosotras mismas que se podría llamar feminismo o no se podría llamar feminismo, que se podría parecer a la red de las mujeres payas,